Aprende Español con Om Nom Uno Una manzana Dos Dos cerezas Tres Tres arándanos Cuatro Cuatro perezas Cinco Cinco peras Seis Seis plátanos Siete Siete sandías Ocho Ocho piñas Nueve Nueve naranjas Diez Diez uvas Uno Un tiburón Uno Dos Dos medusas Uno Dos Tres Tres peces espada Uno Dos Tres Cuatro Cuatro estrellas de mar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco rayas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis cangrejos Seis cangrejos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete caballitos de mar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Ocho peces dorados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Nueve tortugas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Diez Diez camarones Rojo Morado Fian Verde Rosa Amarigyum 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 ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Cian! ¡Rosa! ¡Rojo! ¡Cian! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Amarillo! 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 Triángulo Círculo Cuadrado 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 ¡Negros! ¡Negros! ¡Amarillo! ¡Verde! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Morado! ¡Verde! ¡Rosa! 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 ¡Rosa!